Interrumpimos la programación habitual para anunciar los convocados por la Federación de Fútbol Francesa. Eduardo Camavinga, Yusuf Fofana, delanteros, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y el tanque Frank Bernard, que acompaña a Nkunku ya a la oriente. Didier Deschamps incluye al tanque en el equipo, nos hacía falta un delantero en la lista de convocados y no nos costó mucho elegir al tanque, una apuesta segura. Nuevo video para el canal, capítulo 17, que me dicen eh, después de un año horripilante, nos fuimos a la Fiorentina y conseguimos la convocatoria en la clasificación hacia el campeonato europeo. Seremos nuevos jugadores de Francia, Didier Deschamps todavía no nos tiene mucha consideración, tendremos que entrenar para poder tener más minutos. Entramos los últimos 6 minutos reemplazando a Dembélé, estamos ganando con gol de Manu Kole y vamos a compartir delantera con Lauriente y con Mbappé. Nos ponen de extremo por derecha. Entra el tanque a hacer su debut, vamos tanque eh. Primera pelota, tenemos que depender, aprovechar de nuestros 2 metros, le estamos ganando por la mínima a Finlandia. Mbappé le da un pase al tanque, bien, bien, ya recibimos la pelota en pase de uno de los mejores jugadores del mundo, Mbappé. Pásamela acá, no me la pasan, yo quería mi primer gol en la selección. Tenemos pocos minutos para jugar, pero no por eso vamos a evitar no soñar. Le viene la pelota para la zona de ataque, pone con Lauriente, le viene Mbappé. Ahí me, sí, 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 el tanque Bernard, gol, gol, el tanque Bernard en la primera, en el primer disparo al arco. Mete este primer gol el tanque. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Francia que viene de perder una final del mundo ante la mejor selección de todas, quiere tener un mejor mundial en el 2026. El pase fue hermoso, un control que a pesar de la lluvia es excelente. Le rompimos el arco al arquero finlandés. El tanque dice que Francia está ganando 2 a 0. El tanque tiene una visión espectacular, juega con Boé. Se viene el 27, yo la pido acá un poco filtrada, muy buen pase. Nos metemos al área. Ay, siempre pasa lo mismo. Qué linda nos queda esta camiseta. Vamos a ver si podemos lograr algún campeonato con la selección. Esto es una clasificación a la Copa Europa, que como no está licenciada, le dicen campeonato europeo. Ataca Finlandia en la última. Bien Mainan, el arquero del Milan, agarrando esa pelota. Yo la pido acá, a ver si me la dan. Queda antes en Chouameni y Mbappé. Y a ver si me ven, puedo meter otro gol, eh. La orienté con la pelota. Y al centro. A ver, Manu con E, yo me la acerco. Con E, acá. No, me quieren dar la pelota, ahora sí. Pase a Chouameni, arco Chouameni. En Kunku. La pido yo, a ver, quiero darle una asistencia a Kilian. Ahí está, pateé Kilian, pateé al arco. Kilian, ay, la pedí, saben que la pedí ahí. Pero la tuvimos, eh. Qué lindo jugar con estos muchachitos. Sí, sí, vamos por un gol más. En Kunku, Mbappé. Yo te paso Mbappé. Uf, medio que lo choqué. Se viene en Kunku. Acá. Si me la pasa, pateo, eh. Sí, sí, sí. Patea el tanque. Ah, rebota en el defensor. Que pone muy bien el pie. Gran partido en los seis minutos que nos tocó. Metimos un gol. Y termina este partido. Y termina este partido. 2 a 0 le ganamos a Finlandia. ¿Quiénes son nuestros rivales en esta clasificación? Hungría, Suecia, Finlandia e Islandia. Que va a ser nuestro próximo rival. Y ojo que el tanque para nada está de acuerdo con lo que dijo Mbappé. Que en Sudamérica la clasificación al mundial es mucho más sencilla. Eso es una boludez que dijo nuestro compañero de delantera. Como lo hicimos bien, nos dan un par de minutos más. Entramos a los 83 en un rol de mediocampista ofensivo. Reemplazando a Nkunku. Primera jugada contra Islandia. ¿Cómo van a jugar en corto teniendo a una persona de dos metros en el área? Inentendible. Pero bueno, nos estamos conociendo. Para este partido no me dejaron entrenar. Por eso es que estamos jugando también pocos minutos. Pero después del último partido donde metimos un gol. Y cumplimos el requisito de las medias. La verdad que nos aumentó la consideración con Deschamp. Estamos perdiendo 2 a 0 contra Islandia. Algo de lo que no me había percatado. A ver si podemos por lo menos descontarles. Obviamente estamos perdiendo sin el tanque en cancha. Ahora que está el tanque deberíamos hacerlo un poquito mejor. Dembele juega con el tanque. El tanque que es organizador de la Dain Mbappé. La orienté acá. Vení acá, vení acá, vení acá. Buen pase para Camavinga. Abrila. Mbappé en el área. No te la pueden sacar Mbappé en el área vos. Vamos tanque. Sí, me picó. Me pidió el desmarque. Mbappé. ¿Cómo nos estamos entendiendo? Ah, me costó un poquito. Los 3 metros a veces me juegan en contra. Para poder amagar con facilidad. Yo me voy por acá, eh. Bien, buen pase. Y acá sí soy rápido. No soy ágil, pero sí rápido. En el medio está Mbappé. Le tiramos un pase. No pudimos. Bien, Eduardo Camavinga. Tiramos un pase. Otra vez volvimos a pifear el pase. Nuestro rol de enganche no está siendo el mejor de todos. Esta es la última. Que pique, que pique Mbappé, que pique. Uf. Vamos abajo a presionar. Te la pido acá. Sí, me la llevo yo y se la doy. Dale Mbappé. Agarra esa pelota. Agarra Mbappé esa pelota y no puede con Sam Steed. Buena defensa de Island en los minutos, pocos minutos que me tocó jugar. Y ahora vienen por un gol más. A ver si pueden lograr el 3 a 0, pero creo que ya este partido está setenciado. Espero que The Champ la próxima me dé más minutos. Después de tener un muy buen primer partido y un regular segundo partido, es momento de volver a Italia. Para jugar partidos con nuestra Fiorentina, jugamos los momentos contra el Torino. Creo que las canchas están licenciadas. Corríjanme si no en los comentarios, pero como la Serie A está licenciada, creo que los estadios son los verdaderos. Tenemos el playstyle de acrobático. Uy, uy, penal. Saben ustedes que esto es el karma del tanque. Voy a tirarla fuerte a la izquierda. Si se tira al mismo lado es porque ve mis videos, el arquero pelado este. Va, eh. Fuerte arriba. Bien, bien. Bueno, eso quiere decir que no mira nuestros videos el pelado, pero empatamos el partido, uno a uno. Ah, bueno, así nomás. Te cortan el partido y perdimos. Cualquiera. Partido clave versus la Roma. Jugamos el partido entero y con la titular. Esta vez no me van a poner un solo momento para patear un penal y después hacerme perder el partido. Mirá cómo se mueve el tanquecito. Mirá, hasta un taco y todo. Te mete para Brecalo. Brecalo con Bergius. Esta puede ser buena. Jugamos atrás para Brecalo. Me desmarco. Chaparenco. Fue con Gino Infantino. El argentino para Chaparenco. Ah, y ese pase no lo pude recibir. Vamos tanque que quiere meterse al área. Me saca muy bien con el cuerpo. Juego para Berguis. Brecalo. Gino Infantino. No, Brecalo. Ah, y esa pelotita que no vuelve a caer. Pero está al caer. Lo estamos teniendo en un arco. Bernard. Juega para Chaparenco. Que no sé por qué intentó filtrar un pase ahí. Muy bien el tanque presionando y recuperando la pelota. Y bien estamos 0 a 0. Estamos jugando un gran partido. El tanque Bernard. Vamos a ver a quién se la da. Juega con Brecalo. Berguis. Sigue, sigue, sigue la pelota. Se escapa, se escapa el tanque. El tanque tiene que irse por velocidad. Morato, muy rápido. Che, está muy bien en defensa la Roma. Siento que este partido lo podemos ganar. Pero tenemos que tener una clara que hasta el momento no la tuvimos. Mueve el tanque. El tanque con la pelota. Se la da a los pies a Berguis. Chino Infantino. A los de Violeta. Y no la pierdas. La pierde Infantino. Costa se mete al área. La Roma quiere el primero. Bien el Chino Martínez cuarta. Bloqueando ese tiro. La Roma hizo poco y nada. Pero en una jugada te puede ganar el partido. Vamos tanque. El tanque agarra la pelota y se va a ir. Juega muy bien para la izquierda con Kerkes. Me asomo acá para que no haga ninguna boludeza. Aunque bien podría ir al área a buscar ese centro. Centro que no fue tal. Vamos a presionar acá. Uh, mira que bien que sale. Y pone muy bien el cuerpo. El jugador de la Roma. Faltan 10 minutos y Moleiro quiere el primero. Juega atrás con paredes. Pitinha para Darboe. Está muy mal parado hasta atrás. Y la recuperamos y la recuperamos. Y me voy. Y me voy y me voy. Decime que no me agarra nadie. Decime que no me agarra nadie. Si me van a agarrar. Me van a agarrar. Me toca patear al arco. Bueno, gano un córner. Si no pateaba me iban a comer. No me quedó opción y tuve que patear al arco. Entra Mandragora. A ver, acá puedes caer el primero de cabeza. Centro para el tanque que cabecea. Centro muy cortito. En esta segunda jugada nos queda nosotros o la vamos a perder. Mandragora. Brecalo. Infantino que es una máquina de dar pases a otro. Ay, justo lo critico y hago yo eso. Yo presiono acá. Va a ir para atrás. Dale, ahí tenés que presionar vos. Dale que es la última. Quiero que esto va a terminar 0 a 0. Y termina. Bueno, 0 a 0. Lo dimos todo. En este último partido jugamos los momentos contra el Parma. Vemos que se desmarca a Darío Sarmiento. Se la damos a él. Arco. Arco. Bicicleta. Pasala. No tengo los sinés, Sarmiento. No tengo los sinés. Tenemos que ganar este partido. Ella perdimos y empatamos. Toca ganar. Perota para el tanque. Vamos tanque. Vamos tanque, vamos tanque. Que se va solo. Subí. Te la damos a los pies a Sarmiento. Y nos quedamos cerca para que no se mande ninguna cagada. O en pase. Y nos mandamos nosotros la cagada. Oportunidad de centro. No. Y ya termina el partido. Y... Uf. Perdimos. Bueno. Hasta acá este capítulo 17. Que en resultados no fue muy bueno. Pero creo que sí en contenido. Dejen su me gusta si les gustó este video. Y esténse atentos. Porque próximamente se vienen más videos del tanque. Gracias por ver esto hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.